Y cuando hablamos de pacto fiscal, hablamos de recursos y hablamos de ese espíritu que nos llevó adelante a hacer esta gesta que le llamamos la revolución del patujú para unir a todos los bolivianos, pero buscando solidaridad. Y de eso se trata, ese pacto fiscal que algunos que antes lo peleaban, hoy dicen que machaconamente hablamos del pacto fiscal, de repente no lo entienden, pero no es más que un gran acuerdo nacional para buscar los equilibrios. ¿Pero de qué plata estamos hablando? Dice a veces el gobierno central. Si no hay más que repartir. No, se trata de una redistribución justa, se trata de que el centralismo no despinfarre recursos que en otras regiones se necesitan porque no tienen agua, porque no tienen luz, porque no tienen salud, porque no tienen educación. Se trata de que todos los municipios del país puedan tener los recursos porque son los que autónomamente están en más relación con el pueblo. De eso se trata sencillamente. Se trata de ese grito libertario de sed de justicia que hicimos nosotros, pero pensando siempre en un país. Y eso es lo que el miércoles vamos a ir a defender, no los principios, no los recursos, como ustedes han escuchado. Por más que más del 40%, aquí se regeneren los recursos de coparticipación tributaria. No queremos que vuelvan esos 40% acá, porque esto no sería solidario en nuestro país. Por más que produzcamos el 70%, estamos felices de hacerlo eso por todos los bolivianos. Por más que tengamos las condiciones que tengamos, pero lo que retorna al departamento, llámese gobernación, que no alcanza a ser ni el 1% para cubrir las necesidades básicas, esenciales en las provincias, en el área rural, cuando los municipios de todo el departamento nos están pidiendo para el desayuno y almuerzo escolar, cuando estamos felices de que nos reclamen lo que no les costó ni un cohete, ni una huelga, que fue distribuir las regalías, que son departamentales, sagradas, por la lucha del 11% entre los municipios. Y cuando ahora no hay recursos, y cuando ahora se despilfarran los recursos, hay que buscar definitivamente una buena gobernanza, hay que buscar la forma de que los recursos sean bien administrados, hay que buscar de que no se dilapide, hay que buscar de que no haya corrupción en un país pobre, claro, de eso se trata, y de esos recursos que muchas veces se malgastan, tendríamos que redistribuirlos entre los que más lo necesitan. De eso se trata el pacto fiscal, y en eso no vamos a dar un pie atrás, que nadie lo dude.